Que hay chicos, muy buen día a todos como es Ani Sean bienvenidos a este pequeñísimo video Únicamente para hacer Un pequeño unboxing de lo que es el Mouse que ustedes me han ayudado A ganar, yo creo que la mayoría Bueno, aparte de los que han estado atentos a lo que es Mi página de Facebook, en los últimos días Estuvimos por ahí participando en lo que fue Un concurso mediante la página De Orbital, igualmente de Skill Online Magazine Y nada, estuvimos participando para lo que era Ganarnos este mouse y gracias al apoyo De todos ustedes, obviamente lo hemos ganado Ya está aquí, recibe vuelto a recogerlo De hecho es un poco tarde justamente ahora Ya está un poco oscuro y demás Pero espero lo estén más o menos viendo bien Va a ser un pequeño video nada más en el cual lo voy a Desempaquetar y demás, no sé mucho al respecto Sobre el mouse, no sé muy bien Acerca de las especificaciones técnicas Inclusive ni siquiera sé muy bien sobre Mouse y las tecnologías que manejan y todo Eso, simplemente lo voy a desempaquetar Para obviamente compartirles a todos Ustedes este momento, les había comentado Que les iba a subir el video de unboxing Si es que obviamente lo ganábamos Y todo eso Y por ello mismo es que estoy aquí Así que, bien chicos Pues por la parte de afuera ya lo están viendo ustedes Realmente la caja se ve muy padre Vean, podemos verlo de aquí Se destapa esto Y lo podemos observar de manera Pues un poquito ya más clara La verdad que Nunca he utilizado un mouse de gaming Nunca he utilizado No sé realmente pues Una pequeña experiencia Respecto al mouse de gaming Un mouse normal, económico, convencional Pero la verdad que yo pienso Que ha de ser una diferencia Bastante notoria Respecto al uso Que te puede brindar Los dos tipos de mouse Así que Bien, va a ser la primera vez Que voy a utilizar uno Quiero ver como es que va Todo este temilla Voy a quitar esto de acá Tiene unas cuantas pegatinas Vamos a quitarlo de aquí Muy bien Ahí está Vale, vamos a abrir esto justamente de aquí Y vamos a ver que tiene Que tiene por dentro Vale Pues aquí viene saliendo ya Muy bien Por la parte de la cajita Realmente es todo Vean Está ya completamente vacía Y demás Solamente es como que El adornito Y bien aquí está ya justamente esto Uy Se están saliendo las cosillas Vean Aquí está lo que Lo que tiene el paquetito Sale Ya aquí por debajo Se nos están saliendo Algunas cuantas cosas Vale Vamos a ver Que y que nos contiene esto Muy bien chicos Pues de entrada Vamos a encontrar Una pequeña bolsita Una mochilita O algo así Vean Vean Ok Para yo creo que obviamente Pues guardar el mouse Y todo eso Veanlo Es una pequeña bolsita La cual está muy padre Detalle muy 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 chido Por parte Obviamente De Titi Sports Que son los creadores Y desarrolladores De este mouse Por aquí están Supongo que manuales Inclusive a lo mejor Algún disco de instalación O una cosa Por el estilo Lo cual viene dentro De este pequeño sobrecito Y obviamente Ya por de este lado Vamos a tener lo que es el mouse No a ver Vamos a quitarle esto Vamos a quitarle esto Porque hay un plástico Que obviamente Lo viene protegiendo Y por aquí Vean Tiene obviamente el cable Vamos a sacarlo A ver si lo puedo sacar Así rapidito Muy bien Ya salió Vamos a poner esto por acá De este lado Y aquí está chicos Vean Ya lo pueden observar De manera un poquito Más detallada Y todo esto Vean Está bastante grande Diría yo No sé Les repito Que nunca he tenido La experiencia De utilizar algo similar A esto Ni mucho menos Pero Puedo decir que tiene Vaya Una estancia Bastante agradable Tiene bastantes botones Muchos diría yo Muchísimos diría yo Yo creo que Bueno Creo que la mayoría Son programables Y todo esto Noten que la calidad Del cable Es bastante buena Obviamente No es de plástico Tiene este Este recubrimiento Como de hilitos Y algo así Y vean Por la parte del USB Esto está súper genial Vean Tiene aquí Para que le pongas esto O sea Para que ni siquiera Se maltrate el puerto Y o sea No, no sé Neta Se ve genial A ver ¿Cómo se ha puesto? Muy bien Ahí está Vean Vean esto O sea Guau Genial En verdad genial Luce bastante padre Y pues nada chicos Ahí lo tienen El contenido de la caja Es esto Obviamente el mouse Como ya lo dije Los manualillos Y cositas así Que vienen acerca De informativas Cerca de esto Y por acá La cajita esta Que me encantó Me encantó El detalle que tienen Con esto Para poderlo transportar Y demás Se ve súper 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 genial Así que chicos Ahí lo tienen Muchas gracias A nuestros amigos De Orbital Y de Skillon Magazine Por lanzar sus dinámicas Y concursos En los cuales Obviamente Pues fomentan El participar Junto con todo esto Así que muchas gracias Gracias a todos ustedes Especialmente por haberme Apoyado a lo largo De este concurso Ganamos por ahí Con más de 350 votos Una cosa así Lo cual estuvo genial Así que te mandan Gracias a todos Por haberme ayudado Y demás Lo estaré probando Quizás después Les hable un poquito Más acerca de mi experiencia Respecto al mouse Que me pareció Y detalles Y primeras impresiones Y tal Así que me despido No olvides comentarme Aquí en la parte de abajo Que le te ha parecido Este video Igualmente Si tienes este mouse O si lo conoces O si te gustaría saber Un poquito más de información No sé Te invito A que busques Un poco más sobre él Y si te convence Pues no sé Adquirirlo Si es que es de tu agrado Así que Me despido Un saludito a todos ustedes Si nada recuerden Que ya lo estaré viendo Hasta en un próximo video Nos vemos después Y gracias y adiós